El hallazgo de la policía se produjo en un vehículo tipo camión donde estaban camuflados 104 kilos de marihuana y 2000 kilos de soda cáustica, empaquetados con cinta para evitar que fueran descubiertos fácilmente por los uniformados. Al hacer la verificación en un vehículo tipo camión, se logra la captura del sujeto que va conduciendo el vehículo y que en el interior del mismo está camuflado 104 kilos de marihuana y dos toneladas de soda cáustica. Según las investigaciones, los estupefacientes encontrados equivalen a una producción suficiente para el consumo de 66 mil dosis. Agradecemos a los ciudadanos que con esta información nos ha permitido generar incautaciones en varias vías del departamento. Se han logrado en los últimos días varias incautaciones de material de guerra, de insumos para el procesamiento de narcóticos, así como en sustancias estupefacientes, permitiendo dar unos resultados muy importantes que redundan en la seguridad de los antioqueños. En el operativo, un hombre fue capturado y será judicializado por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El vehículo que fue inmovilizado se desplazaba desde el municipio de Chigorodó, con destino a Medellín.